Damas y caballeros, bienvenidos a nuevo a Bartlett Arborist Supply. En hoy este video les vamos a enseñar cómo amarrar el nudo as de guía corrediza. El as de guía corrediza es uno de los nudos más comunes en nuestra industria de árboles. Por las razones que el nudo más común es porque lo usamos cuando estamos tumbando un árbol o necesitamos amarrar una rama en una operación donde vamos a tumbar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es donde tengo el lado corto, voy a tomar y voy a hacer un 4. Siempre me figuro como si fuera un 4. Y ahora lo que va a hacer aquí, voy a tomar una vuelta para adentro y la punta de esta cuerda la vamos a pasar por abajo, abraza la cuerda y se mete otra vez de nuevo. Y ahora lo importante aquí es acomodar todo, agarrar las dos partes de la cuerda que entró y la parte de arriba y la apretamos. Y de nuevo aquí el as de guía corrediza. Vamos a empezar formando un 4 que se ve aquí. Esta parte pasa por atrás de la cuerda de acá que está fija. Vamos a tomar y hacer una vuelta. Y ahí quedó. Tomamos la punta, vamos a pasar por abajo, abrazando la cuerda. Empezando otra vez por él, donde entró la cuerda inicialmente, agarrando estos dos lados, la parte de arriba y apretando y ahí quedó listo. Nuestro as de guía corrediza está listo para ahorcar. Se manda para arriba o se ahorca en la rama, en el brazo que vamos a tumbar. Y como mencioné, es un nudo más común en esta industria de árboles. Y ojalá este video le ayude. Gracias por ver el video. Visítenos en bartleman.com o también mire todos los videos que tenemos a través del canal. Y no se olvide darnos un like y suscribir al canal. Gracias. Gracias.